Y seguimos gozando de esta linda costumbre Toril, Toril para todos los pueblos de Almaray, Santa Huayla, Seña Estrellana Chaynache, Tontuca y Camur Curache de Almaray Bucache de Humamérica Y vamos en la voz sensual De Corichesca de Unamérica Cuéntame cómo te vas Yo soy Chayahuasquino Cuéntame cómo te vas Yo seré mareno Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo soy Chayahuasquino Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo seré mareno Yo soy Chayahuasquino Cuéntame cómo te vas Cuéntame cómo te vas Yo soy Chayahuasquino Cuéntame cómo te vas Yo seré mareno Dime si te quiere como yo Dime si te ama 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 como yo Yo seré mareno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Júve el artismo en Pantamarca! ¡Chayna, chacatuchu, chayna! ¡Vamos! ¡Capa, pasquina, quina larga! ¡Y meina la tarde y a runja! ¡Con cariño, para ti, mamita! ¡Hilda, fruta y pez por Chaluanca! ¡Eso, eso, eso! ¡Chayna, chayna! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Risca, risca, rispa! ¡Chayna, chayna, martacuna! Este es mi corazón No puede olvidarte Este es mi corazón No puede olvidarte Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo seré mareno Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo seré mareno ¡Eso, eso, eso, eso! Este es mi corazón Este es mi corazón No puede olvidarte Este es mi corazón No puede olvidarte Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo seré mareno Dime si te quiere como yo Dime si te ama como yo Yo seré mareno ¡Ay, ay, 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 mi corazoncito! Así se goza el toril Como en los pueblos de Chajrampa ¡Chiaba! ¡Sanantún, mi Cachir! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Y siempre con producción escuracha En el corazón del pueblo Difundiendo nuestra costumbre ¡Ay, ya, 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 Hueso sombrero pascal y meque, burracho pascal y meque, y salud, salud, guapache de una marca, baila y trago ya el quipa. Gracias por ver el video.